Hoy es un día sumamente especial porque es una semana que arrancamos sin ella y la verdad que Claudia ha sido un referente en todo Trenquelauken, muy querida por todo Trenquelauken, de más está decir por todos nosotros, sus compañeros. Y la verdad que hoy nos invade un silencio porque no están los gritos de ella, no están el sonido que ella producía cuando llegaba y la verdad que se nos hace difícil, principalmente porque fue algo inesperado, algo que no teníamos ni pensado que esto iba a pasar y bueno, estamos acá tratando de transitar los primeros días sabiendo que ella no vuelve. Yo soy la que abro el taller y Claudia venía antes que yo, ella ya me esperaba acá y cuando yo estaba bajando del auto ya estaba gritándome, dándome la bienvenida por decirlo de alguna manera y abríamos el taller prácticamente juntas y a medida que yo iba prendiendo las luces y abriendo, automáticamente ella detrás mío, diciéndome los encargues que tenía de sus bolsas, contándome lo que había pasado el día anterior en la casa, siempre tenía anécdotas. O sea, Claudia es una chica que nos ha dejado un sinfín de situaciones para contar. Después ella de desayunar ya tenía su carro preparado, si le ponías poquitas bolsas se enojaba, ella quería siempre vender mucho porque era su pasión, a mí me gusta vender, seño me decía. Y se daba cuenta cuando le ponía pocas bolsas porque me decía vos querés que yo vuelva temprano. Entonces era todo un personaje. Y al mediodía volvía, 12 menos cuarto, 11 y media, ella volvía y ya la escuchabas porque desde la esquina venía cantando mi nombre. Y eso es una ausencia que es muy difícil de llevarla. Porque todos los días venía y cantaba. Así que bueno, llegaba y almorzaba y después se iba a la casa. Y así todos los días, todos los días. Cuando ella faltaba, como ese lunes que fue lo del accidente, nosotros ya sabíamos que ella no venía porque iba a acompañar a Oscar al banco y era toda su prioridad, su amor. Así que ese día sabíamos que ella no venía. Pero tenemos un sinfín, como te digo, de anécdotas, de situaciones. Es un silencio muy grande el que ha quedado, un vacío muy grande el que ha quedado en el taller. Y bueno, nos vamos a tener que acostumbrar, que amoldar, porque fueron muchos años de estar acompañados por ella y ha dejado huellas por donde pasó. Porque le preguntás a cualquier trenquelauquense, a las calles, a los negocios, a sus clientes. Y Claudia fue única, realmente, por su característica, por su forma de ser, fue única.